Entra ahora a telemundopr.com y vota por tu favorito en el Open Talent Show, será Jorge Omar Febus O será Héctor Vega Telemundopr.com o accede al QR Code que aparece en pantalla Será tu favorito Pedro Aquino Recuerda entra ahora a telemundopr.com o al QR Code que aparece en pantalla y vota ahora en el Open Talent Show Oye que pena nos da cuando se pierde una mascota, se pierde un perrito, los que somos dog lovers sabemos como se sufre Y ese que ven en la imagen ahí es Volti, Volti se perdió el pasado 6 de enero en el área de la avenida Barbosa en Atorrey Donde vive su familia, miren a Volti que bonito, es blanco, negro, marrón Pues Volti lo están buscando como les dije desde el 6 de enero La familia está pidiendo información, si alguien sabe información sobre el paradero de Volti Que se comuniquen con su dueña Yamilet Mojica, el 787-379-4501 El número que está en pantalla, Yamilet Mojica Por si tiene alguna información sobre el paradero de Volti Miren a Volti que bonito Así que estén pendientes para ver si podemos encontrar a Volti en esa área de Atorrey 787-379-4501 Oye, entra y vota en telemundopr.com Y venimos rápido para el ganador de la nube de taler show No te vayas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!